Buenas noches a todos por el canal de FIFA 21. Lo dejamos después de ganar en Stanford Bridge en los últimos minutos, de ganar en Champions en los últimos minutos y de empatar contra el Palace también al final del partido. Y hoy empezamos en casa contra el United, que está octavo creo en la tabla o así. Así que vamos a intentar hundirles un poquitín más y nosotros seguir en zona europea, digamos. Este con Wings. Y Wings que pega un acelerón. Wings para Rodrigo. Rodrigo claro ahí gana Piqué. A Piqué dice que lo gana en velocidad. Viene Wings ahora Rodrigo y el gol. Gol de Leeds. Gol de Rodrigo Moreno. Buena jugada entre Wings y el propio Rodrigo. Y nos adelantamos. Caza. Perfecta combinación. Ahí Piqué queda un poco... Un poco en evidencia. Al palo. Y le cae. Se está cayendo al suelo. Y le cae el rebote y se levanta así por arte de magia. Quiero que lo veáis. Porque se estaba cayendo Fred después del primer chute. No se cae. Se levanta. Venga. Que me viene el rebote a mí. Increíble. Increíble. Fifa. Y asco me das. Con Rafinha. Se tiene que frenar porque ahora todos son más rápidos que el. Lanti. Lanti para Manu. Manu para Wings. Wings con Rodrigo. El control es bueno. Viene Rodrigo. Le pega a Rodrigo. Y para adentro. Y para adentro. Ni con trampas. Ni con trampas. Espectacular. Rodrigo Moreno. Otra vez. Harry Winx y Rodrigo. Espectacular. Vamos. Vamos. Nos vamos a poner por delante. Minuto 81. Wings. Lo baja Rafinha. Rafinha con Rodrigo. Rodrigo para Manu. Viene Manu. La pica Manu. Al palo. Otro palo más. Otro palo más. Y final. Menos mal. No. Espérate que me está al final. Es verdad que no quiere evitar el final. Le pega a Henderson. La gano. Y ahora sí. Y ahora sí que evita. Espectacular el retraje. Espectacular la máquina. Increíble. Pero hemos ganado 2 a 1. Segundo partido del día. Partido Champions contra el League. Y. Seguimos jugándonos el primer puesto con el Madrid. Así que hay que ganar para jugárnoslo todo en casa contra el Madrid. Como digo. Xhaka. Hendrix. Sigue Hendrix. Hendrix para. TT. TT. Y TT para Sargent. Y para adentro. Espectáculo. Qué chute de Sargent ahí. Flojito. Ajustadito al palo. Bien luchada por TT. Y nos adelantamos frente al League. Ahí está. Mira el rebote este. Y ahí el chute. Asqueroso. Desde 0-1. Minuto 36. Villa con Sargent. Y Sargent para Hélder Costa. Casi. Puedes sentenciar esto. Viene Hélder Costa. Y para adentro. Hélder Costa que mete el segundo. Es el 0-2 en el 58. Leeds. 2. Lee. 0. Ojo. Otro pase para duro. Se equivoca ahí. La defensa. Y el gol. Qué asco. Gol de duro. Es el 2-1. El 1-2. Vaya. Minuto 63. Hélder para TT. Vamos TT. Puede sentenciar esto a TT. Le pega a TT. Fuera. ¿Dónde vas, amigo? Otro partidazo para el inning y final. 1-2. Ganamos. Cumplimos. Y nos citamos que en el Madrid. Bueno. Pues para acabar el partido. Hay el partido otra vez. Como el otro día. El vídeo. Partido en el Etihad. Frente al City. Segundo en liga. Y. Que. Seguro nos va a poner las cosas difíciles. De hecho ya nos ha eliminado en la Calabao. Nos elimina cada año de la Calabao. De hecho. El City. Siempre nos toca en la segunda ronda. Y nos echa. Y ahora pues. En liga. Pues. Intentar. Vengarnos. La verdad. Tengo ganas. De ganarles. Pues espérate. Griezmann. Eagle del City. Increíble. 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 Griezmann. Minuto 7. Espectáculo. Esto. Mira. Hay Wings. El Wings con Rodrigo. Que dice. Pues me pongo a correr. Y aquí no me fregan ni Dios. Viene Rodrigo. La cruza a Rodrigo. Y para adentro. Espectáculo Rodrigo. Gol de Rodrigo. Pasamos. Ahí están un poco aficionados del Leeds. Desplazados. Ya todos les han dado la mano. Minuto 23. 1-1. Qué pesado el City. Qué pesados por favor. Griezmann. Pase dentro. Y gol. El segundo. Es imposible. Se pasan la pelota todo el rato. O sea. De estos pases inventados. Que no se pueden hacer en ningún lado. Es que el Barça de Guardiola. Y te acaban metiendo gol. Bien. Sale Manu. Rodrigo Manu. Rodrigo Manu. Otra vez. Rodrigo. Y ahora sí. Ratas. Empata Rodrigo Manu. Minuto 52. Otra vez. Rodrigo. Otra vez empatando el partido. Menos mal. Menos mal. 2-2 en el 53. O con Toni. Ay con Solomon. Solomon con Agu. La pone Agu. Y gol. Qué cagada de la defensa. No ha metido el pie. No ha metido el pie. Ni tú ni yo. Pues llega Manu. Llega Manu para meter el 2-3. Remontadón. Como contra el Chelsea. Ahí está. Y para adentro. 2-3 minutos 67. Phillips. Con Wings. Wings para Agu. Agu el pase. Para Manu. El pase atrás. Este es Manu. Este es Manu. Este es Manu. Y enchufa. Asistencia de Solomon. 2-4. También doblete de Manu. Qué jugadón. Qué jugadón. Qué jugadón nos hemos marcado ahí. Ahí está Solomon. Y el pase atrás. Para la llegada de Manu. 2-4 en el Etihad. Están fuera de juego, ¿no? No están fuera de juego. Ojo. El Kuni para adentro. Ojo que quedan 3 minutos. Marca el Kuni el 3-4 para mirar fuera de juego de Esteldin. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. Llorente Phillips. Phillips. Y final. Final. Victorion. Victorion en el Etihad. 3-4. Merecidísimo. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Lo dejamos en segunda posición. En segunda posición. A 10. 10 puntazos del Liverpool. Empatados con City, Wolves. A 1 tenemos al Tottenham. A 2 al Chelsea. Y a 4 el Leicester. Ojo. Ojo, eh. Que nos hemos colado ahí. Gracias a las últimas jornadas. Pero bueno. Lo dejo por aquí. Espero que haya estado. La- 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 La-